La última participante, luego vamos a hacer un pequeño descanso. Maite López, al escenario. ¡Bolita! ¡Sexy! ¡Vale! ¡Dahí! ¡A cámara! ¡Perdón! ¡Otodo, a mí! ¡Tres! ¡Venga, va a ser los tres! Los tres no creo. ¡Qué celosillo, eh, mi perro! Sí, como le va a cojar... Bueno... Un selfie de estos, ¿no? ¡Vale! Eso luego, David. Lo he puesto. ¡Maite! ¿Qué tal? ¿Bien? No cojas el suelo. ¿Hacía un montón de tiempo no te veía? Arriba con los dedos, no cojas el techo. Dinos, ¿qué vas a cantar? ¡Haz así! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ya no estás, ¡qué manita! No, ahora qué bonito. No, 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 manita no, ahora estoy bien. Bueno, Maite, mucha suerte y fuerte aplauso para ella. ¡Vamos al descanso! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!